Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, pues preguntándonos qué es un bulo, qué no lo es, ¿quién está detrás de la verificación de las noticias auténticas o falsas? Mira, yo, sobre todo, que qué es un bulo, lo que acabe diciendo, sobre todo, qué es una noticia falsa, lo que acabe diciendo un tribunal. O sea, el principal problema al que nos enfrentamos es que hay una serie de usurpadores en estos momentos de un poder, que es un poder judicial, que es el de establecer con determinadas garantías judiciales una responsabilidad por haber publicado una noticia falsa. Esa es una competencia estrictamente judicial. Es decir, la prensa, si tiene que ser libre, no puede depender de alguien que, por decirlo de alguna manera, quien controla al controlador. Es decir, quién garantiza la independencia de ese verificador. Estos verificadores en España, como habéis descrito, son todos procedentes del mismo espectro ideológico de izquierdas. En un proceso con garantías judiciales, tal y como narra y como relata y como regula nuestra Constitución en el artículo 24 de nuestra Carta Magna, ninguno de ellos sería admitido como un juez. Porque todos ellos vendrían con una tacha y, por lo tanto, se podría plantear la recusación de estos jueces. ¿Por qué? Porque vienen todos de un espectro ideológico. De hecho, muchos de ellos, por ejemplo, Antonio Maestre, que está ligado a una de estas vías de verificación, es una persona que en las tertulias se enfrenta a la inmensa mayoría de tertulianos de derechas. ¿Cómo va a ser admitido como juez o como potencial juez una persona que viene de tener enfrentamientos ideológicos con uno de los supuestamente juzgados? O sea, es una enorme farsa en la que unos operadores, esta gente que tanto habla a la izquierda de que determinadas áreas nunca pueden ser privatizadas, sino que tienen que ser públicas, bueno, pues ellos han privatizado la justicia a efectos de censurar la libertad de prensa. Eso es lo que han hecho. Y una serie de operadores privados controlados por ellos, que obtienen una remuneración más que lucrativa, más que potente por hacer esa labor, se dedican a hacer juicios sin garantías judiciales a una serie de personas por el hecho de haber publicado. A mí me hacen mucha gracia los argumentos que envían, ¿no? Cuando ellos intervienen e intentan certificar que una noticia es falsa. Entonces te cogen y te publican un certificado del gobierno. Y dices, ¿perdón? O sea, ¿desde cuándo los gobiernos tienen un certificado de veracidad? O sea, ¿desde cuándo el periodismo se tiene que parar cuando hay un certificado oficial o cuando hay una noticia oficial de un gobierno? Pero si es que vamos a ver, según esa tesis nunca jamás se habría destapado un caso de corrupción. O sea, Gürtel fue negado, efectivamente. Filesa fue negado, efectivamente. El caso Boe fue negado, la existencia de los GAL fue negado, todo ha sido negado. El tema de espionaje con Nixon fue negado. O sea, ¿alguien conoce un caso de corrupción que haya sido admitido por un partido político o por un gobierno? Pues yo no conozco ninguno, ninguno. Cuando ya avanza la investigación, cuando ya se lleva a sede judicial, lo pueden acabar admitiendo. Pero cuando ya está certificado y probado, según esta tesis, si con un certificado, con una mención oficial por parte de un gobierno, con un pronunciamiento oficial tienes que parar una investigación periodística, no existiría la prensa. Únicamente existirían las relaciones públicas. Es decir, se han metido dentro de un campo que tiene que ser estrictamente judicial, no lo hacen con ningún tipo de garantía, no están habilitados para hacerlo, y yo sinceramente considero que estas empresas tendrían que ser sacadas de este área. Porque lo que están haciendo es una restricción de un derecho fundamental, como es la libertad de prensa, en base a unos sectores e intereses privados y clarísimamente ideologizados. A partir de lo que nos estás diciendo, Carlos, debo entender que si una de estas verificadoras de noticias dice que lo que yo he dicho es un bulo, si yo he dado una información falsa, evidentemente yo puedo llevarles a tribunales y que sea el juez quien determine si tienen razón ellos o yo, porque en el momento en que me ponen la etiqueta de fake news, están perjudicando a mi credibilidad periodística. Efectivamente, yo comparto totalmente esa vía y yo creo y espero que esto acabará precisamente chocando contra un tribunal. Lo digo por una cosa muy sencilla, vamos a ver, evidentemente si yo saco una noticia o si otra persona saca una noticia, cualquiera puede decir, oye, no me merece ninguna credibilidad. Vale, muy bien, no te merece ninguna credibilidad. Es tu opinión desde tu criterio, pero tú no puedes arrogarte el papel de una especie de Dios y dice, esto es verdad, esto es mentira, esto es falso. ¿Y cuál es su prueba? No, que el gobierno dice que es mentira. Perdón, el gobierno con el cual usted simpatiza. O sea, el gobierno y usted dicen que es mentira. Punto final. ¿Vale? Lo digo por poner un ejemplo, el caso de Isabel Celaá. El caso de Isabel Celaá, que no fue desmentido por estos verificadores, pero pongámoslo como ejemplo. Nosotros empezamos a levantar todo el patrimonio que había ocultado en su declaración de bienes. ¿Qué hizo ella en primera instancia? Negarlo, negarlo. De hecho, nos emitieron los certificados oficiales diciendo que era mentira. Si esta causa la hubiesen cogido estos verificadores, habrían dicho, en poste la verdad divina, nosotros consideramos que usted está mintiendo. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacen ellos? Te ponen una red flag, una bandera roja. Esa bandera roja, como ellos están dentro de los organismos, dentro de los verificadores institucionalizados por determinadas empresas que son colocadores de noticias, posicionadores de noticias, como puede ser Google, como puede ser Facebook, ¿qué es lo que hacen? Te la sitúan por debajo del nivel del resto de noticias, con lo cual tiene menos circulación, tiene menos visualización. De esa visualización depende tu publicidad. Es decir, te están provocando una pérdida de lucro en base a una afirmación que ellos no pueden sostener porque la noticia puede ser cierta o puede ser falsa, pero ellos no son ningún tribunal para certificarlo. Es más, un tribunal solamente entra a certificar si la noticia es cierta o es falsa en base a una querella, una reclamación por derechos del honor, etc. Pero tiene que haber una reclamación legítima en derecho. Es decir, el simple hecho de que alguien diga yo considero que eso es falso, tampoco te da entrada en un tribunal. No diga, perdón, y usted dice que eso es falso. ¿Usted tiene algún certificado de que esto sea falso por algo, que atente contra algún derecho, de que esté menoscabando la honorabilidad de alguien? No. Bueno, pues me parece muy bien, será su opinión. Pero ningún tribunal va a coger esa causa y ningún tribunal va a ordenar que se paralice la libertad de prensa por ese motivo. Porque gracias a eso funciona el control de los políticos. Gracias a eso funciona la libertad de prensa y la prensa se atreve a publicar cosas que si no, no se conocerían. Por tanto, este esquema lo que está haciendo es, en base a una privatización muy lucrativa para ellos, está dinamitando el esquema de protección de la libertad de prensa. Y además, solamente en una dirección. ¿Qué acabó ocurriendo con el tema de Isabel Celá? Que en la siguiente declaración de bienes, un año después, tuvo que reconocer uno tras otro todos los bienes que nosotros habíamos descubierto. Un palacete, Casa Tangora, Enguecho, una casa con una finca añadida de 4.000 y pico metros cuadrados, con pista de tenis, con una piscina, Enguecho, un piso céntrico en Bilbao, un caserío en Álava, incluso en el año 2015 había llegado a ocultar un velero. Todo tuvo que acabar reconociéndolo. Es decir, la verdad se acabó imponiendo. Pero si hubiésemos cogido este caso como un caso ejemplo, y si hubiese cogido el certificado oficial del ministerio para negarlo, esta noticia hubiese sido calificada de falsa. ¿Qué ha ocurrido? Que gracias a que no fue calificada de falsa, gracias a que nosotros seguimos, la gente en este momento sabe que Isabel Celá engaño y escondió patrimonio. Para eso está la prensa. Para levantar corrupciones, para levantar engaños, para levantar mentiras. Si se introduce un elemento privado, que en base a criterios sectarios e ideológicos, y sin potestad judicial, empieza para esta libertad de prensa, nos cargamos la libertad de prensa, y si nos cargamos la libertad de prensa, nos cargamos la democracia. Estos verificadores, como bien dices, Carlos, no son tribunales, pero es que además están relacionados directamente con algún medio de comunicación, tienen una línea editorial determinada. Eso quiere decir que en cualquier caso pueden determinar que las informaciones de los medios de la competencia son falsos, o de línea editorial opuesta son falsos, y que en cambio los suyos son auténticos. Bueno, de hecho, alguna de estas compañías está haciendo ya asesoría el labor de consultoría mediática, de consultoría informática, de consultoría anti-fakes, para medios de comunicación. Con lo cual tienen una ligazón económica, tienen un interés económico. Vamos a ver, todo en ellos es una auténtica violación del sistema de protección de la libertad de prensa. Pero ya no lo digo estrictamente como periodista, lo digo estrictamente como jurista. Vamos a ver, esto es una violación de la protección de la libertad de prensa, y por tanto es una voladura de la libertad de prensa. Es decir, ningún operador privado puede arrogarse el papel de verificador máximo de Dios, que baja y dice esto es verdad, esto es mentira. No, porque tú estarás tomando como verdad determinados datos. ¿Quién te los provee? A un gobierno. Vale, entonces acabas de conceder al Poder Ejecutivo la capacidad de censurar a los medios. Bueno, yo pensaba que todos estábamos en contra de la censura, pero si tú eres el transmisor de los comunicados oficiales, y esos comunicados oficiales instauran una supuesta verdad, bueno, automáticamente lo que acabas de conferirle, la potestad de la censura a un gobierno. Literalmente. Es decir, lo mismo que ocurre en cualquier dictadura. Y por lo tanto tienes a partir de ese momento un interés obvio y evidente en que tú, censurando a determinados medios o determinada línea ideológica, puedes estar permitiendo que X gobiernos de otra línea ideológica se vean libres del control de la prensa. Es decir, acabas de favorecer una dictadura. Yo estaría encantado de con alguno de ellos tener este mismo debate, porque si cualquiera de ellos es capaz de rebatir lo que acabo de decir, oye, yo no tendría ningún problema en asumirlo, pero que me demuestren dónde están las garantías judiciales de esas actuaciones suyas. Que me demuestren por qué un certificado oficial de un gobierno tiene que ser tomado como carta de veracidad. Porque que yo sepa, que yo sepa, ellos recordarán mucho este caso, porque estuvieron desde el año 2007, 10 años, 11 años, dando información y dando opinión sobre el tema Gürtel, desde el año 2007 el gobierno del Partido Popular negó la existencia de Gürtel. Bueno, pues en base a sus afirmaciones, nunca jamás deberían haber podido hacer la moción de censura que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2018. Pero lo hicieron, ¿verdad? O sea, que para ellos sí que vale, pero para los demás no vale. El propio general Santiago nos confesó que había recibido órdenes del gobierno para poner a la Guardia Civil para minimizar los comentarios críticos contra el gobierno, lo cual les resta esa capacidad de verificación y de objetividad al propio gobierno. Bueno, pero Carlos, ¿por qué los bulos y los contrabulos, la contrainformación, se han convertido en el nuevo periodismo de este siglo XXI y muy especialmente desde que se desató la pandemia del coronavirus? Bueno, fíjate, la pandemia del coronavirus yo creo que lo ha catalizado, pero el verdadero factor que dinamita toda esta historia y el ataque a la libertad de prensa es la existencia de Internet. Vamos a ver, aquí había dos modelos de prensa. Uno se basaba en yo, poder político, te concede una licencia. Eso operaba para las radios y las televisiones, que son los verdaderos captadores, sobre todo la televisión, los verdaderos captadores e influenciadores a efectos de voto. Bueno, mientras que había una licencia pública, el poder público, el poder político, tenía controlados a los medios de comunicación, radiofónicos y de televisión, audiovisuales. Los tenía controlados. Si yo no te doy esa licencia, tú no puedes emitir. ¿Qué se hizo con la prensa? La prensa escrita era un negocio que necesitaba de gran capitalización. Había que comprar papel, había que tener rotativas, había que tener una red de distribución, una red de comercialización, había que tener acuerdos con los kioscos. Es decir, era un negocio muy potente. ¿Y eso qué hacía? Impedir que pequeños operadores entrasen. Solamente los muy grandes, que ya tenían otras influencias, que tenían dependencias empresariales, podían entrar. Bueno, era un esquema en el cual los poderes políticos medio se han movido bien. Evidentemente había algo de libertad de prensa, pero ni por lo más remoto lo que hay ahora con Internet. ¿Por qué? Porque con Internet se acabaron las licencias. Si yo quiero montar un canal de YouTube, lo monto. Se acabaron las licencias de radio. Si quiero colgar mis podcasts, los cuelgo. Se acabaron las grandes inversiones. Un periódico en Internet se puede montar con 2 millones, con 3 millones, con 4 millones de euros. Antes esto hubiese sido totalmente impensable. Incluso un blog, incluso youtubers, incluso cualquier tipo de influencer, puede comenzar a lo mejor hasta por 0 euros. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que se ha disparado la libertad y acceso a la comunicación y por lo tanto se ha disparado con mayúsculas la libertad de prensa. Y eso les preocupa a los poderes políticos. Y los poderes políticos que quieren una gobernanza muy controlada, que quieren dinamitar la capacidad de voto dentro de cada Estado, la capacidad de voto soberano, que quieren dinamitar la capacidad de que las minorías tengan determinados partidos que los representen, que quieren cargarse la democracia y gobernar desde determinadas instituciones muy poderosas, han visto esto siempre como una amenaza. Y es que para ellos lo es. Es una bendición para todos los demás, pero para ellos es una amenaza. Bendito sea que sea una amenaza para ellos. Porque lo que amenaza es su intento de controlar la democracia. En el momento en el que ven esto dicen, necesitamos un sistema de control. ¿Cuál es sistema de control? Utilicemos que todavía nuestras estructuras son lo suficientemente poderosas para colarnos en los posicionadores de noticias, donde hay que posicionar el vídeo que emite un youtuber, donde hay que posicionar una noticia para que la encuentre en Google, en cualquier periódico por Internet. Colémonos ahí y hagamos una especie de juicios paralelos, creemos una inquisición socialista, una inquisición progre, que vaya eliminando las noticias que no nos interesen. Porque si no, se nos escapa de las manos esta libertad de prensa que está surgiendo. Eso es lo que ha ocurrido. Es decir, a partir de ahí, efectivamente, si hay más demanda de noticias, como ha ocurrido con el coronavirus, pues lógicamente hay más noticias críticas contra la gestión de los gobiernos y ellos ponen más o pisan más el acelerador para parar esas noticias. Pero de verdad, de verdad, lo que a ellos les desafía es Internet. Internet ha abierto las posibilidades de una libertad de prensa, ha abierto las posibilidades de que la prensa no sea controlada como estaban ellos habituados a controlarlo. Y esto les da pánico. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer los demás? Seguir por esta vía. Seguir por esta vía. Porque esto es lo que a ellos se les escapa. Ellos que hablan de que no, vamos a representar a la gente menos poderosa, a la gente que está subyugada frente a los poderosos. No es verdad. Es una falsedad absoluta. Ellos representan a los poderosos. Ellos representan a poderes que quieren mantener ese control de prensa. Por eso les molesta esto. No hay ningún problema, oiga, si hay una noticia circulando, lo que sea, con un medio más o menos implantado, y es falsa, se plantea una querella, se hace una reclamación judicial, un tribunal actúa y le exige tal dinero a esa empresa o a esa persona que lo cierre inmediatamente. ¿Dónde está el problema? Pero con garantías judiciales. ¿Qué es lo que hacen ellos? Anticiparse e intentar cortar el oxígeno financiero sin garantías judiciales, con sectagrismo y desde una determinada corriente ideológica. Pues sigamos trabajando, porque como en la guerra, la primera víctima es la verdad. Don Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!